Ya lo sabe, son las recomendaciones, pero qué mejor que no es un especialista en el CETI. Es el doctor Oscar Solís Cruzado, jefe de ortopedia y traumatología del Instituto Nacional de Salud del Niño del CETI de Breña. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, María Jesús. Un gusto tenerlo para hablarle, fíjese, de estos dolorcitos del crecimiento que por lo general se da en los niños, más en los varoncitos, en horas de la noche, doctor, quizá. Sí, lo que pasa es que la mayor parte de niños hacen ejercicios continuos toda la mañana y en la noche sienten los dolores. Porque van a descansar, el músculo descansa. Aún más, existe una hormona que se llama hormona de crecimiento que también a esa hora se activa cuando uno duerme. Entonces, por eso son los dolores de crecimiento que muchos colegas a veces no le dan la importancia del caso. Pero más o menos vemos entre 3 a 4 niños por médico en la consulta en las mañanas. Ustedes tienen muchas de esas consultas, además por la experiencia que tienen los médicos del Instituto Nacional del Niño. En ese caso hablamos de la sede breña, pero más o menos un promedio de cuántos casos ven, por ejemplo, diariamente o semanal, que se presentan estos dolorcitos de crecimiento. Más o menos unos pacientes de 8 pacientes, más o menos, diarios, más o menos, se presentan en la consulta. ¿La intensidad, doctor, de estos dolores? Es relativo, depende. Acuérdese que cada individuo, cada niño es independiente. Hay niños que los hago así y sienten mucho dolor y otros que no. Así que depende de la manifestación que pueda tener el niño. O sea, la intensidad varía. La intensidad varía de cada niño. Por lo general sí se da en las noches. En las noches siempre se da este dolor característico. ¿Ustedmente dónde se presenta? ¿Qué parte se presenta el cuerpo? Sí, se presenta en las partes musculares, en la parte del muslo y en la parte posterior de la pierna. Generalmente son la parte muscular. Las pantorrillas. Las pantorrillas, más conocidas. Las pantorrillas son las zonas del muslo, sí. Detrás de las rodillitas, las articulaciones. Bueno, es que los chicos pues saltan, trepan y ahí van. Claro, pero no solo eso, también en las articulaciones de miembros superiores. Codo, muñeca. O sea, son dolores que van saltando. No es un dolor perenne y constante. Cuando yo a la mamá le pregunto, ¿le duele todos los días ahí, en ese mismo sitio? No, doctor. Paría. Eso es mejor que me diga, doctor, me duele todo el tiempo ahí. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos niños que hay aumento de volumen, cambios de coloración en cualquier zona, ahí hay que preocuparse. ¿Coloración, por ejemplo, perdóname, doctor, un cambio de coloración por decir si se trata de un lunar? No. En el caso nuestro es coloración rojiza. Hay aumento de volumen y se pone rojiza la zona. Correcto. Eso tenemos que estar pensando que puede tener algo la criatura. Generalmente pueden ser infecciones en las articulaciones, pero en el caso de los niños no se ve en las articulaciones generalmente. ¿Podría darse, doctor? Y es una pregunta quizá como mamá, ¿no? Y nos pasa mucho a las mujeres que le vemos un leve cuadro febril y ya estamos diciendo, ¡ay, qué le pasa a mi hijo! ¿Puede ser que también con el crecimiento le dé febrecita a los chicos? Sí, hay un aumento de temperatura, pero que al día siguiente desaparece. Se va. Claro. Así como viene, se va. O sea, no es una cosa que se queda perenne y está constante el dolor en estos niños, ¿no? Correcto. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que explicar a los papás. La frecuencia de estas dolencias, de estas molestias que se dan, ya nos ha dicho el doctor, en la parte del muslo, la pantorrilla, puede ser en los coditos, detrás de las rodillas, con más frecuencia en las noches. ¿La periodicidad de estas molestias, doctor? Ah, casi hasta que termina su crecimiento. La diferencia entre los huesos tuyos y los míos y los del bebé son diferentes. Ellos tienen lo que se llama el cartílago de crecimiento, que cuando va creciendo, en algunos casos, produce dolores en esas zonas. Por lo que te comenté, hay aumento de crecimiento, que cuando va creciendo, en algunos casos, produce dolores en esas zonas. Por lo que te comenté, hay aumento de la hormona del crecimiento, que generalmente es nocturna. Es nocturna. O sea, mientras más el chico duerma, el niño duerme. ¿Cuántas horas debe dormir un niño, doctor? Los niños duermen de más o menos 10, 8 horas. De 10 horas, más o menos, están durmiendo los niños. Un promedio entre 8 a 10. O a 10 horas, sí, sí. Ya más de 10, digamos que... Bueno, los niños siempre descansan y duermen. Descansan, ¿no? Y aprovechan las vacaciones quizá un poquito más, ¿no? Claro, generalmente en las vacaciones, por ejemplo, aumentan este tipo de dolores, porque los niños están hiperactivos, generalmente. Generalmente. Entonces, pero también he visto algo que no está dentro y enfocado a lo que tú ves ahora, que los niños andan con los dormitos celulares. Dios. Inflamaciones en los tendones. Ah, caramba, porque están siempre con los aparatos, ¿no? Porque están con títulos, sí. Hay una inflamación, una tenosinobitis en los dedos. Entonces, no es recomendable. No, los niños deben de ver en realidad, deben de jugar y hacer cosas deportivas. Actividades psicomotrices, motrices. Eso es lo que deben de hacer todos los niños. Digamos, correr, saltar, trepar, ¿no es cierto? Y muchas veces, doctor, en las nochecitas es cuando se sienten estos dolores, ¿no es cierto? Después de haber tenido todas esas actividades en horas del día o la tarde. Así es. ¿No? Así es. ¿Qué debiéramos hacer en el caso de pronto de algunos alimentos? ¿Convendría, doctor, en este caso fortalecerle, por ejemplo, a los niños el calcio? El calcio ayuda, relativamente el calcio, pero también ayuda a la alimentación. Correcto. Los niños deben de comer plátano, que es una cosa que tiene magnesio. Antes del ejercicio es básico, ¿no? Claro, es básico, porque tiene carbohidratos, tiene algunas potasio, tiene magnesio, y eso es un alimento que no es caro y que puede ser alimentado todo el día. Y es un hábito maravilloso, porque hasta un adulto, fíjese, doctor, antes del ejercicio, del cycling, de lo que haga, un platanito no nos cae mal, ¿no es cierto? ¿Cera, isla, en qué posición? Claro, y lo otro más importante también es la alimentación, que nos lleva a ser proteínas. Las proteínas están en alimentos de carnes, de cualquier tipo de carne, o también en la quinoa, la kiwicha, que son alimentos que son proteínas. La vitamina ayuda mucho también, no olvidemos, en la digestión, doctor. En la digestión, también. La vitamina que vamos a ver en la siguiente nota, doctor, tiene que ver un poco con la alimentación y cómo ayudar, por ejemplo, a nuestros hijos a que tengan de pronto una mejor respuesta ante un golpe. El calcio, por eso le preguntaba el tema de los huesos, ¿no? Ajá, y ahí entra también la vitamina D, porque si no tenemos vitamina D, tampoco puede, claro, no puede, el calcio puede también recibir absorbido. Perfecto. ¿Qué darle a nuestros hijos y en la noche, ay, mamá, me duele la pierna, me duele el bracito, la pantorrilla, muchas veces, digamos, nos asustamos, no hay que siempre alarmarse, puede ser el dolor de crecimiento, algún jarabe? Si el dolor es muy constante y continuo, sí, y si no, observación. Pero generalmente estos dolores a veces los despiertan a los niños. Por eso tenemos que... ¿Incluso llegan al llanto? Al llanto, sí. Pero hay dos tipos de llanto. Hay el llanto de mamitis, que es normal. Ese lo conozco. Hay llantos de mamitis, entonces, ese llanto tenemos que saber definirlo. Ya. Porque si el llanto es de mamitis, es con cariño y mucho amor, va a calmarte. Ya, y de pronto quiere que la mamá esté un poco ahí o, digamos, apapachando un poco. Pero, doctor, hay un tema que sí me preocuparía si es que ya se repite mucho un dolor y es focalizado, ¿no? Eso es lo más importante, lo que has dicho, la palabra focalizado. El niño cuando quiere que lo apapaches, quiere que lo toques, que lo acarices. Ahí no siente dolor. Pero un dolor que el niño siente en cualquier parte de su esqueleto, de su musculatura, tú lo tocas y duele. Le duele. Ya. Ahí es que hay que hacer ahí. Ahí tienes que ir directamente al médico para que lo vea. Generalmente, mucha gente lo lleva y lo frota. Lo fricciona. Ese es el peor error que cometemos. La piel del bebé, como de las personas ancianas. Ya, bebé, digamos, de qué edad, qué etapa. Ah, los bebés desde que nacen y hasta los 10 años, la piel es muy suavecita. Por eso va al pediatra todavía, ¿no? Va al pediatra. Entonces, esa piel es muy suave. Correcto. Cuando tú la sobas muy fuerte, produces lesiones en la piel. Mejor ir al médico. Y cuando produces lesiones en la piel, se puede meter un germen y producir una celulitis, que es una infección. Perfecto. Entonces, ¿ahí qué se debe hacer? Directamente. No frotar, en principio. No, en principio no frotar. No frotar. Claro, si es dolor, por ejemplo, que duele en las noches, un pañito de agua caliente y nada más, ¿no? Con mucho cuidado. Un pañito de agua caliente. No muy caliente, porque también te comenté, la piel es como el pétalo de una rosa. Si ya vemos que está un poco hinchadita, a veces las mamis recurrimos al hielo, ¿no? Así es. Eso, el hielo tienes que saber si lo quieres colocar, generalmente cuando son golpes, en el instante, en el momento. El hielo se coloca cuando se accidenta el niño. Correcto. Pero no en estos casos. Porque el hielo, si lo colocas, debes colocarlo en una bolsa y colocar una toalla. Para que no te queme la piel. Para que no te queme la piel. Si no te queme la piel. Perfecto. Entonces, estos dolores del crecimiento, doctor, son típicos, son básicos. Me dice usted que pase. Todos los niños lo tienen, ¿no? Exacto. Algunos niños lo tienen, otros no. Pero son parte de muchos niños. Claro. Generalmente los dolores, generalmente todos los chicos que sí tienen problemas, son los dolores que tienen en la zona de las rodillas, donde, en la zona donde uno se arrodilla, ahí se llama enfermedad de óvulos lácteos, una zona donde se insertan los tendones. Y eso produce mucho dolor en los chicos. No se pueden arrodillar. Correcto. Cuando van a misa no se ponen arrodilla porque les duele. Entonces, ahí hay que darles reposo, descanso. Igual en la zona de los talones. ¿Recomiendo hacer jarabe, doctor, repanador? A un antiinflamatorio que se le puede dar paracetamol, se le puede dar si el dolor no calma. Y ahora es bien importante también saber la dosis, la medida, el peso del niño y qué, digamos, qué medida tiene jarabe, ¿no? Claro. Lo más importante en estos casos es llevarlo siempre al médico. Bien. Entonces, no alarmarse más de la cuenta si se trata de estos dolores típicos del crecimiento. No es cierto, pero si ya esto sucede con frecuencia o en un solo lugar, ir al doctor. Así es. Eso es lo más importante. Si se queja el chico de dolores continuos, sí. También hay enfermedades como el caso de la leucemia, que es difícil de diagnosticar a veces, hasta para los mismos colegas, es difícil. Son dolores que los niños tienen, dolores articulares y musculares, pero también hay algo importante. A veces hay fiebre, a veces hay dolores al siempre tocarlos. ¿Cómo hacemos un descarte de la leucemia, doctor? Ya le estoy quitando el otro tema, pero le quito la pregunta. Pero es que justamente ahí ya viene la cuestión ya de exámenes de laboratorio que tenemos que hacer para poder hacer el diagnóstico de esta tipo de enfermedad o radiografías que tenemos que pedir. Radiografías. Bien. Bueno, gracias por todos los consejos esta mañana que nos ha traído nuestro especialista de vida sana, el doctor Oscar Solís Cruzado, jefe de ortopedia y traumatología del Instituto Nacional de Salud del Niño Cerebreña. Muy amable. No, por favor. Bueno, y nosotros...